Efectivamente, hemos sido muy cuestionados los productores de nuez, perdón por el alto consumo de agua, pero creo que es una información totalmente distorsionada y con intención de afectar la producción. Voy a poner un ejemplo, en los distritos de Riego, la dotación que se le da a cualquier productor, no importa si es maíz, chile, cebolla, alfalfa, es la misma. Aún sin embargo, los productores de nuez somos los que tenemos el mayor avance en tecnificación, sobre todo en la región centro-sur. El resto del Estado, los productores como son riegos por bombeo están tecnificados al 100%, pero además hemos estado trabajando en los últimos años diseñando, y ya lo tenemos, un sistema de riego, riego por roteo, que vamos a presentar, pero es un sistema de riego creado y diseñado exclusivamente para el cultivo de normal. Este sistema nos va a permitir ahorrar el 50% del agua que usamos, aún en riegos significados como aspersión y microaspersión. Para esto se creó una mesa de trabajo, donde participó el Gobierno del Estado, el Supremo Tribunal, por nosotros estuvo un abogado y por el Congreso. Y ellos llegaron a un acuerdo para… pues es algo complejo, ¿verdad? Yo no tendría el dato exacto de las penas, pero está en la mesa, y esto es variable, va a ser en función al daño que se ocasiona al productor.